Increíble, dice la escritura, deleítate en Hashem y él cumplirá las peticiones de tu corazón. Yo esperaba que su hermano mayor lo aceptara y lo aceptó. Este es ronco, este es un gallo, es un rooster y aceptó a su hermanito menor, aceptó dormir con él. Increíble, estoy pero súper sorprendido y un poquito arrepentido, un poquito arrepentido porque él anda buscando a sus hermanitos pequeños. Pero estoy sorprendido como su hermano mayor lo ha aceptado. Increíble, antes de filmar lo tenía como abrazado porque no quería aceptarlo. La hermana no lo quiere, mire, la hermana lo alejó. Allá está la hermana, aquí a la par está la hermana. Esta es la hermana, ella no lo quiere a la par de su hermano. Aguas, así es que se vino aquí conmigo y Linda anda averiguando que sí que pasa, dice. Así es que vamos a tener que llevarlo para adentro. Gracias. 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 Gracias.